Aquí ya estamos prácticamente llegando a la escuela. Andrés va a ser el fotógrafo hoy y vamos siguiendo al profesor de la escuela. El ciclista de Buenos Aires de Punta Arenas, Andrés Fonseca y la fundación Yo Impulso, siguen llevando bicicletas a diferentes partes del país. ¿Ustedes esperaban que hoy les regalaran una bicicleta? ¡Sí, sí! Vamos a ir a pasar con el orden, todos los niños, y vamos a ir a buscar, cada vez yo traigo mi nombre. Entonces, ¿cuál vale? ¿Eh? ¿Cuál es la bicicleta? ¿Cuál es la bicicleta? ¿Cuál es la bicicleta? Este fin de semana fueron 12 bicicletas más. Andrés Fonseca y la fundación Yo Impulso, siguen llevando bicis a diferentes partes del territorio costarricense, buscando una meta de una entrega total de 500. La tercera entrega de lo que se llama a la escuela en bici fue en Baskonia, en el norte del país. ¿Qué les pareció? ¿Me gustó la bici? También recibieron su casco, por seguridad. Son 12 niños, y todos ellos van a venir ahora a la escuela en bicicleta. ¿A qué felicidad? Bueno, nosotros también como nosotros estamos muy felices de poder traer esta bicicleta a las comunidades. Esta fundación sigue pedaleando.